Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un operador o programador de router CNC El router CNC es una máquina de control numérico que se usa para optimizar los cortes de algún material con mucha precisión Por supuesto, es necesario aplicar objetos blandos como madera, PVC o cualquier tipo de material no ferroso ¿Qué es un operador CNC? El operador CNC es esa persona que se encarga de programar máquinas por medio de una computadora Con el fin de que al terminar su labor, dicho aparato puede ejecutar su configuración Entre asumen, es ese individuo que opera el software de un dispositivo mecanizado El cual ejecuta una labor con más precisión que la de un humano Siendo así el responsable de tener una gran cantidad de conocimientos en cuanto al trabajo de operador de router De lo contrario, la mínima falla permite que haya errores en cuanto al corte del material Claro, sobre todo si es un objeto sensible o muy delgado, como láminas de vidrio Por el hecho de que aun siendo procesos automatizados, si hay una mala programación de igual forma, se pierde un diseño ¿Qué es un operador de maquinaria CNC? Un operador de maquinaria CNC es esa persona que programa y controla la máquina que realiza una acción Sobre alguna pieza, ya sea de metal, ligero, plástico, vidrio, madera, entre otros Por supuesto, el operador ejecuta su trabajo por medio de una computadora u ordenador Sin embargo, el encargado también es responsable de ver, examinar y colocar el material en la máquina Por el hecho de que puede delegar esa función a otro empleado Pero de igual manera es su responsabilidad el proceso de común NOC en informática O sea, estar pendiente del control de operaciones por medio de la red ¿Qué es un programador operador CNC? El programador CNC es el operador router de maquinaria que hace una gran cantidad de tareas Como determinar las características del material en el cual se va a utilizar en la máquina También debe conocer la secuencia de procedimiento Ejecutar pruebas de simulación y consultar con el superior con el fin de reportar un mal funcionamiento Además de instalar, alinear, asegurar y montar las piezas en su trabajo Incluso enviar algún dato por el navegador web a un supervisor en caso de observar piezas desgastadas o un husillo roto ¿Qué es un operador router CNC? El operador router CNC es esa persona que se encarga de hacer operaciones en un ordenador Claro, el cual envía una orden a una máquina En otras palabras, se trata de la programación del router CNC Por supuesto, el operador debe tener un amplio conocimiento sobre el uso de dicha maquinaria Puesto que debe preparar y emplear la máquina de manera perfecta en cuanto a sus tareas Ya sean de pulido, perforación, fresado, entre otras actividades básicas del router CNC Siendo así, el operador debe poder entender los planos y gráficas en cuanto al rendimiento del equipo ¿Qué es tornero programador CNC? El tornero programador es esa persona que se encarga de operar, programar, montar y mecanizar todas las piezas de un torno CNC Por supuesto, de igual manera, el tornero programador debe tener el conocimiento y el estudio en cuanto a herramientas y máquinas de torno De lo contrario, no podrá entender cómo funciona la secuencia del torno CNC Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para atraer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós